Las Noticias Capitales Empezamos con resultados empresariales. Los últimos que hoy se han remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores son los de Enagas. Gana 342 millones de euros en 2023. Es casi un 9% menos que en 2022, aunque la compañía cumple los objetivos que se había marcado. El EBITDA del año 23 ascendió a 780 millones, superando también el objetivo anual de 770. Es una caída de algo más del 2%. También ha presentado cuentas en Europa Air Liquide, que mejora sus ingresos un 11% por encima de los 5.000 millones de euros y también ligeramente por encima de lo esperado. Hoy además tendremos las cuentas de Barclays, de Carrefour y de las minoristas estadounidenses Walmart y Home Depot. Además, en los mercados pendientes hoy de Bayer, que anunciaba ayer por la tarde que recortará su dividendos hasta el mínimo para reducir su deuda. La alemana lo va a recortar un 95% hasta los 0,11 euros, el mínimo requerido durante los próximos tres años, con la intención de rebajar su apalancamiento. Bayer justifica también esta decisión por los elevados tipos de interés y la difícil situación del flujo de caja libre. Alejandro Muñoz es socio y fundador de Equan Capital. Un recorte de viviendos siempre es una mala noticia cuando se hace por estas razones. Bayer tiene mucha deuda, tiene una deuda neta de unos 40.000 millones con una capitalización de 28.000. Entonces es bastante deuda, son cuatro veces EBITDA y la arrastra en parte desde el momento en que compró Monsanto y otras adquisiciones que ha hecho. Es un deal que no le fue muy bien y ahora pues tiene que un poco restablecer el equilibrio. No solo con eso, también ha hecho otro ERE para ver si así reduce gastos. El presidente de Microsoft España, Alberto Granados, detallará los avances de la compañía en el ámbito de la inteligencia artificial. Lo hará el día después de que la tecnológica estadounidense anunciara la mayor inversión de su historia en España, 1.950 millones de euros para impulsar sus centros de datos en Zaragoza y en Madrid. Se lo adelantaba el máximo responsable mundial de Microsoft, Brad Smith, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien le aseguraba que esta inversión se acometerá entre este año y el que viene. Las bolsas europeas se abrirán a la baja este martes en una jornada en la que el IBEX 35 arrancará por encima de los 9.900 puntos. Ayer subía un 0,6% gracias, entre otros valores, al Santander, que subía casi un 2% tras anunciar un aumento del dividendo del 50% y un programa de recompra de acciones. Al contrario, tuvimos jornada de caídas anoche en Wall Street, donde el S&P 500 perdía los 5.000 puntos al cierre. Próximos niveles a vigilar nos los contaba Eduardo Bolinches, analista de Invertia. El S&P 500 pues este ya está más cercano, hemos tenido ahí un toquito de atención, tardiendo los 5.000, nada. Ha sido recuperado, no pasa absolutamente nada, ahora tendremos otra tentativa de pérdida de los 5.000 de nuevo y yo creo que si a partir del miércoles con la reacción de los datos de Nadia los volvemos a recuperar, la pauta se mantiene de mínimos claramente crecientes, esto se queda intacto y por lo tanto volveremos a mostrar cierta fortaleza del mercado. Los futuros vienen hoy con recortes de casi medio punto porcentual en Europa y también en Estados Unidos, donde Wall Street vuelve hoy a la actividad tras el festivo de ayer. El Banco Popular de China rebaja los tipos de interés para créditos hipotecarios. 25 puntos básicos en la tasa referencial para créditos a 5 años o más, hasta el 3,95%, es más de lo que se esperaba, con el objetivo de impulsar la economía. Es la primera rebaja desde el pasado mes de junio. Por su parte, los tipos de interés de los préstamos a un año en China se mantienen estables en el 3,45%. Tras esta decisión del Banco Popular chino, la bolsa de Shanghai cotizando con una subida de casi medio punto porcentual, lo mismo que está subiendo el Hansen de Hong Kong en Japón, recortes del 0,1% al cierre para Nikkei de Tokio. El Congreso de los Diputados debate hoy una proposición o de ley del Grupo Parlamentario Vox para la defensa de los transportistas y agricultores. Después de que ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, pusiera la pelota en el tejado de las comunidades autónomas para solucionar algunos de los problemas del campo. Pues si efectivamente queremos realmente responder a la problemática de agricultores y ganaderos, ya digo que más allá de lo que vamos a discutir en Bruselas y de lo que estamos viendo aquí en este momento con las organizaciones agrarias, hay medidas muy sencillas que están en mano de las comunidades autónomas y que éstas pueden adoptar precisamente para responder a esa inquietud de cara a la aplicación de las normas europeas o nacionales en relación con su práctica diaria, con su trabajo diario en las explotaciones agrarias y ganaderas. Planas que va a tener que responder también esta tarde a varias preguntas en el Senado sobre la situación del campo. Mientras tanto, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos rechaza el plan del Gobierno y último una tractorada para mañana miércoles en Madrid, en la que se esperan unos 500 tractores y 100 autobuses, como contaba Luis Cortés, coordinador de esta organización agraria. Nosotros vamos a venir a Madrid por el hartajo. Es imposible que ninguna organización agraria, como ninguna, ni siquiera nuestra, fuera capaz de meter los tractores que va a meter el miércoles en Madrid y los autobuses que se van a meter en Madrid. Están comunicados 500 tractores y están comunicados 100 autobuses. La cifra posiblemente se quede muy corta porque cuando un tracto recorre 400, 500, 800 kilómetros es porque la glutotis está muy harta. Al estar que se extiende por toda Europa, hoy los agricultores en Grecia van a protestar también con cientos de tractores frente al Parlamento griego. El Partido Popular reúne hoy a sus varones en el Comité Nacional tras la victoria en Galicia. En cuanto a Alberto Núñez Fejo y los presidentes de Andalucía, Madrid, Valencia, Aragón, Murcia, Cantabria y Extremadura tras la victoria de Alfonso Rueda el domingo, que los populares interpretan como un mensaje a Pedro Sánchez. Y a pregunta es por qué ganamos, pues ganamos porque gobernamos para todos. Y a xente percatouse de que o presidente Arrueda, o Partido Popular, non é un partido en contra de ninguén, non é un partido que clasifica en vos e malos galegos, non é un partido que ponga ideoloxía por riba dos intereses do país, e que además non é un partido que ten ningún compromiso no despacho con nadie, senón que quere gobernar directamente co resultado das urnas. Esa é a democracia real. Ayer las urnas dijeron que os españoles non pasamos por todo isto, que hai alternativa e esperanza. Se chama Alberto Núñez Fejo. Sánchez tamén en Galicia se ha entregado ao comunismo puro e le ha salido moi mal. Está empeñado en crear dos bandos en España. Su fórmula, su muro, está ben definido, os nosos e os de enfrente, para que o fin justifique os medios, e é que non gobernen ellos. Más cosas en Alemania. Ha vuelto a ser insuficiente, tendremos que volver a vernos como mínimo outra vez. Nos hemos vuelto a citar para a primeira quincena do mes de marzo. Avanzamos moi lentamente, demasiado lentamente, e o problema principal para nosos non está resuelto. A posición do Partido Socialista é a posición da Comisión Europea, que está por escrito no informe do Estado de Derecho do ano 2023. Hai que renovar urgentemente o Consejo General do Poder Judicial e, acto seguido, inmediatamente despúes, iniciar un proceso para mejorar o modelo en a medida do posible. Hoy, además, la mesa del Congreso podría apoyar la prórroga que ha pedido el Partido Socialista para que la Comisión de Justicia cuente con más tiempo para dictaminar sobre la proposición de ley de amnistía, cuyo plazo cumplía mañana miércoles.